¡Ahhh! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu! ¿Y que más tiene la vaca? ¡Orejas! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu! ¿Y que más tiene la vaca? ¡Cuernitos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu! ¿Y que más? ¡Dos ojos! Tiene cuernitos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu! ¡Muuuuuu! ¿Y que más tiene la vaca? Tiene manchitas La vaca Lola, la vaca Lola Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu! ¿Y que más? Cuatro patas La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cuatro patas Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ¡Muuuuuu!